Los productos de la canasta básica y en general aumentaron en los últimos días, mientras que las ventas bajaron, se sostuvo desde la Cámara de Supermercadistas de Tucumán. Sí, hay incertidumbre, se está viviendo un momento difícil, ya hemos recibido aumento de precios la semana pasada, y también nos dijeron que a partir de los primeros días de junio va a haber lista de precios de nuevo en varias empresas. La verdad que hoy en día, tanto para el consumidor como para el comerciante, es bastante delicada la situación, porque por un lado tenemos una gran presión impositiva, por el otro lado las ventas han bajado enormemente con respecto a años anteriores, y bueno, ahora hay que ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Los productos que más aumentaron su valor fueron los derivados de la harina y los aceites. Ya algunos proveedores han anunciado nuevos aumentos. El que más ha sufrido un incremento que fue abismal, el tema de la harina, que ha repercutido por supuesto en el pan y en todos sus derivados. Prácticamente una bolsa de harina en enero valía 250 y hoy en día está valiendo casi 800 pesos. El aceite también aumentó, tenemos entendido que algún tipo de las bebidas, también a partir del primero de junio van a aumentar. Bueno, se está viviendo, como te vuelvo a reiterar, un momento difícil tanto para el comerciante y para los consumidores. Lo cierto es que la conducta de los consumidores ha venido cambiando, sostuvo Sacomani, quien agregó que desde hace más o menos 10 años las preferencias fueron superadas por el precio. Ya hace bastante tiempo se ha dado el cambio, se profundiza mucho más, está buscando segundas, terceras marcas. Lo que sigue, lo que hay que tener en cuenta es que en una época del pasado la gente tendía a comprar mucho más cuando las cosas iban a aumentar. Hoy en día no, prácticamente comprar lo necesario y lo suficiente día a día.